Porque en este país, reelección presidencial ha significado dictaduras. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, los presidentes que intentaban reelegirse, o aquellos que se reelegían... Una cultura de Latinoamérica, sobre todo. Sí, sobre todo es una cultura, creo, de América Latina, muy vinculada, digamos, con el caudillismo, la figura del hombre fuerte. Está muy arriesgada, digamos, en América Latina y en El Salvador, pues no nos escapamos de esa visión cultural. Estas señoras duermen ahí, acampan ahí, fuera de los centros penales, siendo humilladas, siendo insultadas, siendo amenazadas, tanto que el acecho de los agentes policiales, los custodios y todo este aparataje que utiliza el gobierno para reprimir a la sociedad, las está constantemente amenazando y echando de ahí de las zonas de los centros penitenciarios. Les quitan los teléfonos celulares. Yo creo que debemos de hacer un esfuerzo, vamos a hacer todo lo posible, Francisco, en honor a Chafik, a la necesidad que hoy en día tiene este país de dar ese debate también, pues la vía y la forma, porque la electoral es una vía nada más, la lucha social también es una vía que hay que reconocer, que por años se vino debilitando, ahora recomponer toda esa fuerza está costando, pero lo tenemos que lograr, pero hay que buscar, hay que ser creativos, y ahora, bueno, antes no existían las redes sociales, ahora existe esto, todo eso que se va actualizando en la sociedad amerita también que entonces nuestro pensamiento, nuestras propuestas, nuestros diseños se vayan actualizando. Gracias.